Música Música Yesus encerre nada comer Música Ayinayari encerre nada ro Música Encerre nada menos No quiero ver un dio yo cree I'm going to kill my face Ok la weyese no ma Yesu vese naga povén Ose Ocuyi vese naga ro Ose Weyariyamona tafe Eriariyendo vio cuiris Ewa napeyama fe Ok la weyama no ma Ocuyi vese naga povén Ose Ocuyi vese naga povén Ose Ocuyi vese naga povén Ose Weyariyamona tafe Eriariyendo vio cuiris Ewa napeyama fe Ok la weyese no ma Yesu vese naga povén Ose Ocuyi vese naga povén Ose Ven a río mona tafén, que vien a río y no vio cué Llewa nape a mape, aunque a río mona ma Ije sumeo, en gizé na wase na Mambuji no jé, en gizé na río mona Apawile ya damon, non da fén de kere Llewa nape a mape, aunque a río mona ma Ije sumeo, en gizé na río mona Apawile ya damon, non da fén de kere Llewa nape a mape, aunque a río mona ma Ije sumeo, en gizé na río mona ma Ije sumeo, en gizé na río mona ma ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!